hola a todos cómo están hoy les voy a mostrar cómo preparar unos riquísimos tomates rellenos con arroz y atún una entrada muy fresca rápida fácil y súper rendidora así que qué les parece si les paso los ingredientes y empezamos a hacerlos les voy a dar la receta de 12 tomates así que vamos estar necesitando justamente 12 tomates redondos que no estén muy maduros para que no se desarmen cuando los rellenemos una taza y media de arroz partiendo de la base del arroz crudo que se hizo este volumen este es arroz integral pero ustedes pueden usar el que quieran y cocinarlo de la manera que quieran también 250 gramos de atún en lata dos huevos duros picados 20 aceitunas negras también picadas pueden usar verde si no les gustan las negras y media cebollita morada picada y también necesitamos una cucharada de orégano jugo de un limón aceite de oliva sal pimienta alcaparras para decorar y vamos a amalgamar todo con mayonesa así que van a usar la cantidad necesaria vamos a empezar agregando en el arroz el atún y lo vamos a desmenuzar bien para que queden los dos ingredientes bien mezclados seguimos con la cebollita picada también le vamos a agregar las aceitunas y el huevo y seguimos mezclando bien hasta que nos quede una pasta homogénea vamos a sumarle el orégano la sal la pimienta aceite de oliva a gusto y el jugo de limón en este momento también le voy a ir agregando la mayonesa y voy a ir mezclando hasta lograr la consistencia deseada y acá el relleno ya está listo miren esto no tiene ningún secreto la única clave para que quede bueno el relleno más allá del sazón que ustedes le pongan los condimentos y demás es que mezclen bien para que no se encuentren cuando corten los tomates con algún pedazo de algo dando vueltas que no se integró con la mayonesa vamos a tapar esta fuente y seguimos con la preparación de los tomates y para volcar los tomates es muy fácil chicos le vamos a sacar la tapita al tomate así de esta forma va a quedar ahí y un poquito a la base para que queden bien apoyados en la bandeja de presentación una vez que tenemos el tomate así le vamos a hacer un corte todo alrededor sin llegar hasta abajo un poquito nada más así de esta manera y le vamos a hacer una cruz así y con una cucharita vamos a ir descartando toda la culpa del tomate hasta ahuecarlo por completo por todo este trabajo que le estamos haciendo a los tomates de cortarlo meterles una cuchara sacarles la pulpa al agua y demás es importante que no estén tan maduros para que resistan si todo el procedimiento y no se le espartan así que seguimos ahuecando el último y ya les muestro cómo los vamos a rellenar algo que pueden hacer como el tomate es muy acuoso si lo importante sería que le quede la menor cantidad de agua entonces con una servilleta de papel vamos a ir secándolo por dentro antes de rellenarlos vamos a ir rellenando los tomates hasta el tope y ya los vamos a ir poniendo en la bandeja de presentación para asegurarse que el relleno cubra todo el tomate por dentro vayan pisando con la cuchara para que entre bien y después cuando los corten quede un bloque perfecto y los pueden dejar así y ya quedan perfectos o le pueden poner por ejemplo una aceituna o un pedacito de huevo duro yo como tenía alcaparras las estoy aprovechando y los estoy decorando con esto y así nos quedaron estos tomates rellenos los acompañé con unas hojas de rúcula para levantar un poquito más el plato pero pueden agregarle la ensalada que ustedes quieran y ya tienen la entrada completa así se sientan se relajan y disfrutan de estas fiestas espero que les haya gustado este vídeo si es así ojalá que me apoyen dejando un like compartiéndolo y si quieren también suscribiéndose al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas les dejo un saludo felicidades y hasta la próxima chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!